Buen jurado, Cato. El Chetón es un cabro. Yo, 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 weón. Sale, que sale, que sale, que sale, sale. Tato y se lo damos en 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1. Yo elegí a Moreno porque Moreno para mí no es fuerte y para mí nunca en la movida va a ser sobresaliente. Moreno, tú no eres tan potente porque es lo Moreno de tu nombre contra lo blanco de mi mente. Y yo soy Moreno y tú no sabes lo que eres. Tú no puedes conmigo, tampoco tú te alceres. Recuerda que la hierba mala nunca muere. Y no vendo hierba, así dime cuánto quieres. Y yo, humano, tú pierdes la batalla. Yo quería cogerte a ti, el mejor del INSE. Tira la toalla. Mano, tira la toalla. Pero esto lo hizo para ganar la batalla. Ya, honguito, eres increíble. La firma que tú sí le metes y hace freestyle libre. La hierba mala nunca muere. Eso me dice este tigre. No muere, pero contamina la que sirve. Contamina la que sirve. Pero todos fumamos. No te creas increíble. Y nadie es indispensable. Y mucho menos freestyleando como irresponsable. Mano, yo te desintegro. Hablan de tanta hierba. Con razón tienes el pulmón negro. Tienes el pulmón negro. Qué increíble. Mano, fumando te sientes Mr. Invencible. Mr. Invencible en las improvisaciones. Porque tú hablaste de que fumo y hablaste de mis pulmones. Tú con los tuyos y con yo mis decisiones. Eso no hace que nos diferenciemos ni brengas las acciones. No te soporto. Porque me criticas. Yo tanto te importo. Tú criticas. Métetelas por el orto. No es un cortocircuito. Este circuito queda corto. Último. Eres un espeso. Moreno. Mañana te dejaré blanco. En último verso. En último verso. Qué esfuerzo. Mano. Es último esfuerzo. Tiempo. Jurados. Tato. Jeffrey y Moreno. A la cuenta de 3, 2, 1. Es una réplica entre Tato y Moreno. Multivit. Multivit. Instrumental trap. Instrumental dribble. RKT. Lo que quieras. Instrumental RKT. RKT. Sí. Rápido, rápido, rápido. Oh, Tyler te va a matar, ¿ah? Matan el freestyle, Chicho. Perrito. Es multivit. Cualquier género. ¿Quién sale? RKT. RKT. Dale, Moreno. Tú mismo. Se lo damos en 3, 2, 1. Dale hasta abajo. Dale hasta abajo. No me cuesta trabajo. Dale hasta abajo. Oye, Renacuajo. El destino es exitoso. Y el camino no existe atajo. No existe atajo, pero esto es diferente. Loco, yo sí controlo esta mente, porque yo sí le meto potente. Este rapero se cree sobresaliente, solo porque con esa nota carrea y la hace diferente. Y qué, 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 la gente lo siente, le gusta el ritmo, todo está caliente. Este es diferente, esto aquí se siente, no es intelente. Excelente, yo te lo meto hasta la frente. Y ahora, yo te lo meto hasta la frente. El RKT es para bailarlo y este se pone caliente. Este se pone caliente, me voy a pasarle chill. No vengas y cagas el ambiente. No la cagues, mete de aquí. Estoy tranquilo, yo parto el B. Ese es un estúpido, lo cogen aquí ya en la ciudad. Y de paso viene aquí, a que yo lo coja más. A que yo lo coja más, pero yo lo cojo en la ciudad. Porque no me importa que sea RKT, lo rescato con esta velocidad. Y lo rescato con esta ferocidad. Solamente me avanzó, porque yo no sé bailar. ¡Tiempo! Moreno, tanto, tanto, ni se rapea. Llora, llora, que sí. Curó, me la hizo la cuenta de 3, 2, 1. ¡Réplica! 2 por 2, 2 por 2. ¿Oye, yo? ¿Oye, ahora no es grande? ¿Ahora regimos? No, sí, sí, regimos, sí, sí. Rijan, por favor. Sí, es distinto, porque ya rapearon dos veces. Agarra, agarra, pepito. ¡2 por 2! ¿Quién sale? Salgo yo. 2 por 2, 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 2 por 2. ¡Una mano arriba! ¡Dale, moreno! ¡1, 2, 3, 2, 1! ¡2, 3, perra! Y como sea vas a perder, y vas a ser rapeando, no bailando. ¿Qué excusa vas a poner? ¿Qué excusa no voy a poner? Porque hoy se te voy a ganar, y en un rato lo vas a ver. No, en un rato no lo vas a ver. Tú vas a caer, y levantarte, papi, es parte de crecer. Es parte de crecer, porque tengo evolución. En un 2 por 2 me ponen 24 por 4, te pasaste de huevo. Y no me pongan lo que es evolución, no es un ascensor, maricón. ¡Escalón por escalón! ¡Sí! Yo sigo que ese escalón por escalón, porque mi guaya vale el doble de lo que tú en un pisotón. ¿Y por qué te trabas? ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso te lo estoy metiendo y te está doliendo? ¿Acaso me lo está metiendo y me está doliendo? ¿Por qué hablas de sexo? Hablamos de los pisos, es porque estoy ascendiendo. ¿Estás ascendiendo? No me interesa. El mejor ascenso que yo tengo es el plato en mi mesa. ¡Sí! Es el plato en tu mesa, pero no vale nada si solo se has quedado en promesas. ¿Y por qué tiras el boomerang con la fuerza? Recuerda que pega mucho más fuerte cuando regresa. Eso pega cuando regresa, pero lo mío no se va. Lo mío por eso no empieza. ¿Ja? ¿Por no empieza? Del 1 al 100 es que por 1 se empieza. Del 1 al 100, por eso no se interesa. Yo me fijo en el progreso, el número no me interesa. ¿No te interesa? Mejor ten cuidado. El que no se fije en el progreso es porque no tiene resultado. Claro, yo no tengo resultados y hasta caer lo considero como un logro encontrado. Cállate que te trabaste, reconcha de tu madre. Y pasar el juego con contraseña no se vale. Pasar el juego con contraseña no se vale. Me quieren meter el juego al temátrica de los juegos del hambre. No son juegos del hambre, yo pasé y yo me caí. Pero ahora estoy feliz fumando en tu país. Hay una diferencia que yo hoy se levantó fumando en mi país. Yo rompiendo haciendo hip hop. ¡Tiempo! Fuertes palmas, gente. Aplausos, aplausos. Curo, Tato y Moreno. Moreno y Tato a la cuenta de 3, 2, 1. Una réplica más a sumar. Lleva con un 4x4. Bien, nice. Bien, mago. Personaje, acción, lugar. Personaje. Woody de Toy Story. Jugar. ¿Qué es lo que pasa? Jugar, jugar. Jugar. ¿Piño? ¿Piño? Ah. Este... ¿Dónde? Cuarto, 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 cuarto. Cuarto. Pausa, pausa. Personaje, acción, lugar. 4x4. Woody jugando en un cuarto. Woody, el de Toy Story, jugando en un cuarto. Empieza, Tato. El vaquerito de mierda. El vaquerito, el vaquerito de mierda. Ah, su madre. ¿No es cierto rítico? Vamos, vete. Cambio jurado, mano. Cambio jurado. ¿Ahorita? Ahorita no, una persona fecha. Pasado. Pasado multiversa en la morina, mano. Y yo... No, juegues, juegues, juegues. ¿Jueves? Sí. Acomaga, acomaga. Yo, yo. Woody jugando en su cuarto. Dale en la cuarta. El de Z monetizaciones. Se lo damos en 3, 2, 1. La verdad que pasó del tiempo. Yo no entiendo este resultado. Si yo sí que te he rapeado y sabía que te había ganado. Woody en un cuarto jugado. Pero esto no es estamos agradecidos. Perdemos y estamos palteados. Eso ya pasó. Lo pasé poco a poco. No me dieron un regalo y tengo mi corazón también roto. No soy Woody. Y soy el vecino que está loco. No juego con los juguetes. Maldito, yo los exploto. Tú los explotas. ¿Te crees importante? Tú quieres explotar juguetes pequeños y también gigantes. Pero eso no te hace under. Porque tienes que entender que encontrará su función cuando lo sacas del empaque. Estúpido, el empaque. No seas tan idiota. Que con Joe vine solo a bajar mi coca. Los juguetes me enseñaron. Tú eres un idiota. Hasta los juguetes aceptan su derrota. Aceptan su derrota. Pero yo a ti te vencí. Porque no soy juguete. Yo soy un MC. Tú vienes con Joe. Por amistad crees que se junta con ti. Tú vienes solamente porque trae el oloroso beat. Y te quise así. Vamos con la señorita. Y hoy no vamos a cachar a tu vaquerita. Mano, porque yo vi la luz al final del túnel. Cachándote con boots. Cachándote con boots, pero a ti no te respetan. Tú de juguetes claro que usas una muñeca. Pero tus juguetes nadie los respeta. Porque si tú eres Woody, yo soy el cometa que destroza tu planeta. Última. ¿Tu planeta? Pero igual yo sigo aquí. No es tu planeta, es tu país. ¿Qué me interesa? Yo fumo de mi achís. Estoy jugando con una muñeca, pero me hace feliz. ¡Tiempo! Juraos, no hay réplica. A la cuesta de 3, 2, 1, Pasa Moreno.